Hey que onda mi gente como estan en este video estaremos hablando acerca de la actualidad de la selecta por fin nuestra selección ya llego a San Vicente y las Granadinas todos los detalles de este martes 8 de octubre de 2024 pero antes que nada invitarte a que te suscribas al canal que es totalmente gratis me dejes un like y un comentario opinando acerca de cada uno de los temas tocados en este video y comenzamos Y bueno mi gente como se los dije al inicio de este video comentarles que la selección de El Salvador ya llego este lunes a San Vicente y las Granadinas prácticamente fueron dos dias de viaje para que la selección llegara a esta isla caribeña para poder disputar estos dos compromisos de Liga de Naciones contra la selección local este 10 y 13 de octubre Ahora bien cual fue el itinerario para este martes según información del periodista de Il Gráfico Samuel Martel la selección de El Salvador este martes tuvo una mañana de recuperación desayuno en el hotel de concentración estuvieron descansando los jugadores para poder realizar el entreno de este martes en la tarde noche En declaraciones para las redes sociales de la selecta habló el doctor de la delegación y nos informa que Ezequiel Rivas es el único jugador tocado del grupo que está ya en San Vicente y las Granadinas Ahora bien por la tarde la selección de El Salvador tuvo un entreno donde compartiremos grandes noticias porque ahora si ya se incorporaron al grupo Jairo Enríquez, Nelson Flores Blanco, Tomás Romero y Adán Clímaco Así es que mi gente el grupo se termina de completar y de esta manera todos los legionarios han llegado a la concentración en San Vicente y las Granadinas y ahora si la selección está completa para afrontar estos dos compromisos Así es que mi gente ahora si todo listo para que la selección juegue este 10 de octubre contra San Vicente y las Granadinas y tenga su revancha este 13 de octubre obviamente acá en el canal estaremos haciendo transmisión en vivo Y compartiéndoles para que puedan ver estos dos partidos Para cerrar este video estaré compartiendo con ustedes las declaraciones del doctor de la selección nacional Y reiterarles que se pueden suscribir al canal, activar la campanita de notificaciones y estar pendientes de las transmisiones que estaremos realizando con los partidos de la selecta Sin más yo me despido y escuchamos al doctor de la selección salvadoreña Estamos con el doctor Ruiz Rodríguez, médico de selección nacional Doctor, hablarnos un poco sobre cuál es el procedimiento de los jugadores ahora que ya estamos aquí en Vinza y en las Granadinas Sí, muchas gracias por la oportunidad de poder hablar con la afición salvadoreña Decirles que pues lógicamente tuvimos un viaje bastante largo Pero al momento pues los jugadores lo único que presenta es cansancio como es lógico Al momento pues ya estamos trabajando en su recuperación física También anímica y de aportes suplementarios para que estén al 100% el día jueves Se les está para relajar los músculos de los jugadores dado por el largo viaje y los asientos de los aviones Pues estamos comenzando con la parte de electroestimulación nerviosa de los músculos y también masajes de relajamiento Al mismo tiempo pues estamos dando suplementos vitamínicos para que ellos recuperen todos los electrolitos y las vitaminas que han perdido durante el viaje ¿Procesos gripales por el cambio de temperaturas? Al momento pues tenemos más que problemas gripales hemos tenido el resentimiento de un jugador de un problema de hernitis alérgica Pero ya también ya está siendo controlado ¿Qué mensaje le podemos dar a los salvadoreños que van a estar pendientes de los dos partidos de selección? Bueno que van a tener a sus jugadores al 100% Eso lo estamos garantizando tanto el cuerpo médico como el quinesiólogo que estamos trabajando con la selección Y pues decirles que únicamente en el momento solamente tenemos en duda el caso de Ezequiel Riva Que tuvo una contractura muscular y una tendinitis del tendón aquiliano Es uno de los juegos que tuvo con Alianza el fin de semana en Estados Unidos Pero ya se está trabajando también para que él esté al 100% el día domingo a la disposición del profesor Doniga Perfecto, muchas gracias doctor Luis Rodríguez Gracias